¡Bájate! ¡Pero ponte de la... ¡Esta tía! ¡Pero se hace una bola y pasa nada de lejos! ¡Es que! ¡Era que me va a hacer una foto! ¿Tú qué? ¿Quieres hacerlo o qué? ¿Por qué? ¡Sí, hombre, sí! ¡Va, Joaquín, tírate! ¡Venga, sí, hombre! ¡Pero ponte, hombre, y prueba! ¡Pero ponte, hombre, y prueba! ¡Se trata de patinar! ¡Exactamente! ¡Me he tirado hasta yo! ¡Eh! ¡Con lo cagona que soy! ¡Va, tírate, hombre! ¡Va, sácatela! ¡Va, sácatela! ¡Va, tenemos que tirarnos todos! ¡Va! ¡Jopeta! ¡Va, y sácatelo a la próxima! ¡Venga, a la próxima te lo sacas! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Ay, coño, que te voy! ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Es perro lo que es mi fruta! ¡Sí! ¡Es perro, bueno! ¡Se lo llamaba, si quería salir! ¡Tú, si quería salir! ¡Sí! ¡Esto, si quería salir! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ay, esperes! ¡Ahí estoy! ¡Ahí no pueden bajar! ¡Ahí está muy blanda! ¡Ahí está muy blanda! ¡Marta, los pies para arriba! ¡Ahí que vengas aquí! ¡Ah, no! Mira cómo ha salido, ha salido cuando me hecha toda la vida y no sabe nada.